Música Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Las muchachas palotean al compás de los tambores Las muchachas palotean al compás de los tambores Este, llevo mi pañelón Este, llevo mi pañelón Y en el bolsillo, llevo media de ron 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 Agárrate tu mamá barro Me buscate por debajo, porque a los por debajo Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Las muchachas palotean al compás de los tambores Las muchachas palotean al compás de los tambores Este, llevo mi pañelón Este, llevo mi pañelón Y en el bolsillo, llevo media de ron 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 Agárrate tu mamá barro Y en el bolsillo, llevo media de ron Y en el bolsillo, llevo media de ron E buscate por debajo, porque a los por debajo Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Las muchachas palotean al copa de los tambores Eh, eh, llevo mi pañelón Y en el pochillo Llevo media de ron 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 Llegó media de ron Y en el postillo Llegó media de ron 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 Llegó media de ron